Lo más moderno jamás construido en México Vamos a hacer tres líneas del metro Vamos a hacer más que seis sexenios juntos Como parte de la reactivación económica total que arranca el gobernador Samuel García Dio a conocer la nueva estructura del transporte público Que incluye las nuevas rutas del metro, troncales, transmetro y las rutas ya existentes Hernán Villareal, secretario de Movilidad, Planeación e Infraestructura Dio a conocer una serie de estrategias para resolver los problemas de transporte urbano Que los ciudadanos del área metropolitano enfrentan día a día Dieron a conocer nuevas líneas de metro, ampliación de las rutas Para que funcionen como una columna vertebral que se alimente por otras Asimismo se presentó también la ruta a seguir de las tres nuevas líneas de metro Siendo la sexta la última en anunciarse y logrando una conectividad casi hasta el aeropuerto Además de esto, se señaló que las nuevas líneas aspiran a ser un transporte dinámico y moderno E incluso habrá un concurso internacional en donde llamaran a las mejores empresas de tecnología Que ofrezcan sistemas de metro de calidad mundial Mencionan que este será el transporte más moderno jamás construido en México También, anunciaron que la infraestructura moderna y ligera de las nuevas líneas Ayudará a que no se devalúen las zonas geográficas por las que circule el transporte Esto aludiendo a las quejas de los vecinos del sur En donde rechazaban la línea de mederos por una posible mala imagen Villareal dio a conocer también que actualmente existen 40.2 kilómetros de metro en las 40 estaciones Y se sumarán 41 kilómetros extra de las 41 estaciones correspondientes a la línea 4, 5 y 6 que propone Samuel García El jefe de estado Samuel García destacó que esta nueva estructura es solo un componente de todos los planes en puerta para Nuevo León Además de esto, dio a conocer que la línea 1 y la línea 3 serán ampliadas para conectar con el municipio de Juárez Y con la nueva tecnología compatible con las líneas 4, 5 y 6 ¿Qué significa esto? Que el metro será la columna vertebral del sistema de transporte Esta es la nueva red de metro, la red planeada hace tantos años pero que se ha quedado muy corta Y ahora con lo que son las líneas 4, 5 y 6 Tenemos mucho más alcance en kilometraje que lo que se había hecho Y va a ser un metro con condiciones de muy, un metro que sea muy esbelto, que sea moderno, aerodinámico Este es un ejemplo de lo que pudiera ser Va a haber un concurso internacional donde vamos a llamar a las mejores empresas tecnológicas Y que ofrezcan sistemas de metro de calidad mundial Lo más moderno jamás construido en México se va a construir aquí Sistemas que solamente existen en países desarrollados Pero que nosotros podemos hacerlo aquí Columnas esbeltas como las que estamos viendo aquí Y esto va a ayudar muchísimo para que no se deprecien los valores de los predios Por donde circula este moderno sistema de transporte Esto es lo que está construido hasta ahorita en metro 40.2 kilómetros y 40 estaciones en la línea 1, 2 y 3 Nosotros, ¿qué haremos en la administración del gobernador Samuel García? Las líneas 4, 5 y 6 Con 41 kilómetros y 41 estaciones Como lo acaba de decir el gobernador en el evento anterior Se hará más metro en 6 años que lo que se ha hecho en 35 años Y eso es un gran reto Pero que es factible Porque ahora la tecnología nos permite avanzar muy rápido Con sistemas modulares Y además de organizar todo en forma muy estratégica Podremos construir estas líneas en tiempo récord Y también un costo récord, bajo costo También el servicio irá mejorando paulatinamente Con las nuevas líneas de metro y las nuevas unidades Estamos trabajando en la Secretaría para hacer las adecuaciones De la infraestructura Ya se están licitando las primeras adecuaciones en la infraestructura Para que puedan llegar las rutas alimentadoras A alimentar las rutas troncales ¿Para qué? Para dar prioridad a los peatones Para que con el Sintram haya coordinación Para que se dé esa alimentación de las rutas hacia las troncales Y con el mobiliario indispensable Para que existan botones de pánico Para la seguridad, cámaras Y que se mejore el entorno urbano Alrededor de esas estaciones Con accesibilidad universal Todo el proyecto de movilidad en torno al metro Pero quiero que conozcan al equipo A José Manuel Valdés del Instituto de Movilidad Abraham Vargas de Metro Rey Hernán Villarreal Y todo un equipazo que está En la Secretaría de Movilidad Planeación E infraestructura Que tenemos un gran sueño Y que es Tener la movilidad que siempre debimos tener Y que El reto es enorme Pero lo vamos a lograr Vamos a hacer en seis años Me pueden poner la fotografía por favor Y déjenla permanente Vamos a hacer en seis años Más metro Estaciones Y kilómetro Que lo que han construido En 35 años Desde que se creó Metro Rey En noviembre de 1987 Yo todavía no nacía Y lo vamos a lograr Por algunos motivos De suma importancia El primero Es que tenemos a los expertos Aquí no hay grillos Ni políticos Sino los mejores De el país Que van a ser el mejor metro Del país De manera técnica No politizada Segundo Porque esto es tan solo Un componente De todo lo que viene En movilidad Viene la reestructura Del transporte público Se oye como cosa menor Pero es grandísimo Que el Estado Vuelva a tener La rectoría De las rutas Que estaban en manos De privados Es un tema histórico Que con la reestructura Ahora el Estado Va a tener Un transporte De amplia cobertura Para que llegue el camión A toda la gente Que lo necesita Incluido nuestra gente De Suazua De Pesquería De Ciénega De García Y sobre todo De Juárez Y Cadería Como la nueva tecnología No es compatible Con la línea 1, 2 y 3 Vamos a ampliar La línea 1 Con transmetro Eléctrico Hasta Juárez Y la línea 3 Que quedó mocha Vamos a ampliarla También con transmetro Eléctrico Entonces viene Todo un Andamiaje Que empezará a verse A finales de marzo Que lleguen Los camiones De gas Vamos a hacer Tres líneas Del metro Vamos a hacer Más Que seis Sexenios Juntos Porque aquí Se cuida el dinero Y hay gente Honorable Intachable Que están aquí A mi derecha Manejando La inversión Del Estado De Nuevo León Pues ya A cinco meses De gobierno Teniendo ya Bien proyectado Los seis años Del Nuevo Nuevo León Les podemos asegurar Que sí habrá dinero Para iniciar Este año Con las tres líneas Y terminarlas En este sexenio Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.